Yo no sé qué voy a hacer Comenzar de un pasillo ¿Será que es una ilusión? ¿O tal vez me enamoré? Es que nunca lo he sentido Esta es la primera vez Aunque el amor es el temido Y el tiempo nos olvidó No sé qué pasa conmigo Esta es la primera vez Yo quisiera comprender Hoy te pierdo la razón Eso tienes que saber Y a mi amor corresponde Como nunca más gritaba Así está mi corazón Le ha llegado la ilusión Y hoy no puedo estar sin ti Es que nunca lo he sentido Esta es la primera vez No sé qué pasa conmigo Esta es la primera vez Yo quisiera comprender Porque pierdo la razón Eso tienes que saber Y a mi amor corresponde Y a mi amor corresponde Porque pierdo la razón No sé qué pasa conmigo Esta es la primera vez Esta es la primera vez ¡Suscríbete al canal! 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 Pero hasta ahí no va, ya basta dejar un beso un día, de canse de que me va en la ciudad, de canse de tomar son mentirosos. Las cremas son de que me iría, que casi no sonrían, por cuidarte como una esponja preciosa, por cuidarte como a la mamita no sé. Por cuidarte como una esponja preciosa, por cuidarte como a la mamita no sé. Las cremas son de que me iría, que más son de que me iría. Las cremas son de que me iría, que más son de que me iría, que más son de que me iría. Que me aguantó tu tontería, que más son de que me iría, que casi no dormía. Por cuidarte como una esponja preciosa, por cuidarte como a la mamita no sé. Por cuidarte como una esponja preciosa, por cuidarte como a la mamita no sé. Que más son de que me iría, que más son de que me iría. Que más son de que me iría, que más son de que me iría. Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa. Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa. ¿Qué más hombre quería? ¿Qué más hombre quería? ¿Qué más hombre quería? ¿Qué casi no dormía? Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa. Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa. ¿Qué más hombre quería? ¿Qué más hombre quería? ¿Qué más hombre quería? ¿Qué más hombre quería?